Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 426 del día 8 de mayo del 2021 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. Lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento de 7 comprovincianos por COVID-19. Se tratan de 6 vecinos de la ciudad de Formosa, Luis de 72 años, Ricardo de 60, Rosa de 57, Angélica de 51, Jorge de 44 y Rodolfo de 43 años, y un vecino de la ciudad de Clorinda, Pedro de 59 años. 2. Expresamos nuestras condolencias a familiares y seres queridos, por cierto, de estos comprovincianos que perdieron la vida. 2. En las últimas 24 horas se han realizado 4.925 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 540 resultados positivos a coronavirus, con un 11% de positividad, en personas de entre 1 año y 90 años, correspondientes a Ciudad de Formosa, 401, reitero, Ciudad de Formosa, 401, 281 consultas por síntomas, 82 contactos estrechos, 30 por búsqueda activa, 6 consultas por egreso y 2 controles por internación. Ciudad de Clorinda, 44, 19 consultas por síntomas, 15 contactos estrechos, 9 por búsqueda activa, 1 consulta por egreso. Chiriguanos, 19, todos por búsqueda activa, Pirané, 12, 9 contactos estrechos, 2 por búsqueda activa, 1 consulta por egreso. Colonia Pastoril, 9, todos contactos estrechos. Misión Tacagle, 8, 4 contactos estrechos, 3 por búsqueda activa, 1 consulta por síntomas. El Espinillo, 8, 4 contactos estrechos, 4 búsquedas activas. Villa 2, 13, 7, 6 contactos estrechos, 1 por búsqueda. Riacho G, 5, todos contactos estrechos, al igual que los 4 casos de Ingeniero Juárez. Mojón de Fierro, 4, todos por búsqueda activa. Villa Fañi, 4, 3 contactos estrechos, 1 consulta por síntomas. Las Lomitas, 3, todos contactos estrechos. Laguna Blanca, Gran Guardia, 1 cada 1, ambos por contacto estrecho. Y Barreta, 1, consulta por síntomas. Y Pozo de Masa, 1 por búsqueda activa. Ingresos desde otras jurisdicciones, 8. 3 desde Provincia de Buenos Aires, 3 desde la Provincia del Chaco, 1 de Corrientes y 1 de Jujuy. 3, en el día de la fecha, se dará de alta médica a 656 pacientes recuperados que corresponden a Formosa, 441, Clorinda, 81, Belgrano, 30, Laguna Nainec, 26, Herradura, 8, Laguna Blanca, 7, El Espinillo y General Güemes, 7 cada uno, Villa Escolar, 5, Ibarreta e Ingeniero Juárez, junto con Misión Tacaglé y Misión Laichí, Palma Sola, 3 cada uno de ellos. Buenavista y Palo Santo, 2 cada uno de ellos. Bartolomé de las Casas, El Colorado, Estanislado del Campo, La Madrid, Pirané, Riacho Jeé y Tatané, 1 cada uno de ellos. Ingresos desde otras jurisdicciones, 18. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 12.679. Total de pacientes recuperados, 6.192. Total de casos activos, 6.262. Fallecimientos por coronavirus, 9.191. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 34. Cantidad de test realizados a la fecha, 432.314, con un 2.93% de positividad acumulada. 5. La cantidad de casos activos de COVID-19 por localidad es la siguiente. Formosa, 4.662 casos activos. Reiteramos. Formosa, 4.662 casos activos. Clorinda, 607. General Belgrano, 129. Laguna Naicnec, 109. Pirané, 100. Riacho, 58. Los Chiriguanos, 47. General Güemes y Misión Tacaglé, 45 cada uno de ellos. Ingenieros Juárez, 33. Herradura, 32. Palo Santo, 31. Ibarreta, 30. El Espinillo, 28. Fontana, 24. Buenavista y Colonia Pastoril, 22 cada uno de ellos. Misión Leixi, 19. Villa Fañe, 18. Villa, 2, 13, 16. Laguna Blanca y Villa Escolar, 15. Siete Palmas, 13. Con 11 casos, Estanislado del Campo y Tatané. Gran Guardia, 7 casos. Perín, Mojón de Fierro, 6 cada uno de ellos. Con 5 casos. Estamos en El Colorado, La Primavera. Las Lomitas y Posta Cambios al Azar. Mancilla, 4 casos. Tres Lagunas, 3 casos. Con 2 casos, La Madrid, El Potrillo, Guadalcázar y Laguna Yema. Y Pozo de Masa con un caso. Ingresos desde otras jurisdicciones, 65 casos activos. Seis. Los números de las últimas 24 horas. Relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia, son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 754. Ingresos a la provincia, 101 vehículos y 175 personas. Control en la vía pública, 37.696 personas y 5.759 vehículos. Infracciones, 13 vehículos y 337 personas por incumplimiento de las medidas sanitarias. Fiestas privadas intervenidas, 3. Informamos que en el día de ayer se constataron en la ciudad capital una violación al aislamiento domiciliario obligatorio de una persona con diagnóstico positivo de COVID-19, detectada al circular en la vía pública y de una cuarentena domiciliaria obligatoria de una persona que es contacto estrecho de un caso positivo anterior. Atento a la gravedad de estas conductas irresponsables, por cierto, que ponen en riesgo a la salud pública de la población. Se están iniciando las acciones legales contra los infractores de estas medidas sanitarias que son fundamentales para controlar la propagación del virus. Ocho. En la continuidad de la campaña de vacunación contra el COVID-19, y tal como ha anunciado el gobernador de la provincia en horas de la mañana, comunicamos que los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de mayo, estaremos realizando esta importante tarea sanitaria en las localidades, colonias y comunidades de los departamentos Bermejo, Matacos y Ramón Lista, vacunando a los adultos mayores de las clases 1960 y anteriores. Los horarios y establecimientos en los que se realizará la jornada de vacunación en cada una de estas fechas, se informarán oportunamente. Nueve. Con provincianos, luego de 34 días, volvimos a tener más pacientes recuperados de COVID-19 que casos nuevos detectados en la provincia en la última jornada. Este es un dato esperanzador, al igual que el avance sostenido de la campaña de vacunación en la provincia. Durante esta última semana, cumplimos con la vacunación de vecinos y vecinas de 12 localidades de diferentes departamentos con sus respectivas colonias aledañas. Y esta semana, haremos lo propio con los adultos mayores de los departamentos, Berbejo, Matacos y Ramón Lista, completando de esta manera la vacunación de todos los formoseños y formoseñas mayores de 60 años en todo el territorio provincial. Estas noticias nos deben animar a seguir esforzándonos en los cuidados individuales y colectivos mientras se recuperan más pacientes en el sistema de salud y más comprovincianos son vacunados a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio provincial. Unidos, organizados y solidarios, no existen obstáculos que el pueblo formoseño no pueda superar. Quédate en casa, más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 426 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián. En esta lucha sin cuartel que todos juntos estamos enfrentando, unidos, organizados y solidarios al coronavirus, la mayor cantidad de información de calidad y en tiempo es conveniente que la tengamos. Por ello, ampliando las medidas preventivas referidas al coronavirus, nuestro Ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez, a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, no las brindará. Doctor. Muy bien, muy buenos días. Daremos la información de las tareas realizadas en la provincia, pero antes informamos que en la Argentina, según podemos ver en la siguiente imagen, ya 66.872 personas han perdido la vida por esta enfermedad, mientras que 147.4 es el promedio de muertes cada 100.000 habitantes en nuestro país. En nuestra provincia, 191 personas han perdido la vida por esta enfermedad, arrojando un promedio de 29.8 muertes cada 100.000 habitantes. Es el más bajo del país, teniendo, como siempre, el promedio más alto de muertes cada 100.000 habitantes, la ciudad de Buenos Aires. Vemos acá que en las últimas 24 horas se han realizado 4.925 test de vigilancia y búsqueda activa en toda la provincia. Con esta cifra, el test o el total de test realizados asciende a 432.314, con un total de 2.93% de positividad. Tal como anunciará el gobernador, continuamos con la campaña de vacunación contra el COVID-19, priorizando los lugares de mayor incidencia de la enfermedad y a las personas más vulnerables ante el virus. Así, los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de mayo, estarán recibiendo la primera dosis de esta vacuna los adultos mayores de la clase 1960 y anteriores, residentes en las localidades, colonias y comunidades de los departamentos Bermejo, Matacos y Ramón Lista. Los horarios y establecimientos destinados a cada una de las jornadas de vacunación se informarán oportunamente. Desde ayer se puso en funcionamiento la nueva base de operaciones del CIPEC. Las mismas instalaciones funcionan en la jefatura de la policía de la provincia de Formosa para continuar trabajando en forma coordinada entre el 107 y el 911. Si bien este trabajo conjunto siempre se llevó a cabo, con esta nueva estrategia se busca dar respuesta más rápida a los requerimientos de las personas que realicen un llamado al 911, donde soliciten la intervención del personal de salud. Funcionarán seis líneas rotativas con un despachante y un supervisor las 24 horas de lunes a lunes. Todas las llamadas quedarán grabadas y se transferirán al despachante, quien a través de un monitor realiza el seguimiento de las ambulancias que con un sistema ABL de georreferenciación de los móviles puede saber en tiempo real la ubicación de cada uno de ellos, en base a lo cual pueden solicitar su presencia en el lugar donde sea requerido por el personal de salud que dará respuesta a la comunidad. En esta nueva base operacional que fue oportunamente capacitado el personal para brindar las respuestas necesarias lo más rápidamente posible. La Organización Mundial de la Salud aprobó ayer viernes la homologación de urgencia para la aplicación a los mayores de 18 años de la vacuna anti-COVID china Sinopharm, que ya se administra en la Argentina, por cumplir con los criterios de seguridad y eficacia. Esta vacuna tiene un 80% de eficacia en la prevención de casos severos de COVID-19. Además, es el primer inyectable anti-COVID cuyo frasco contiene una etiqueta que cambia de color si ha sido expuesto al calor. Esto permite al personal sanitario saber si la vacuna puede ser utilizada en forma segura. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud y varios países apoyan la liberación de patente de vacunas para combatir la pandemia, lo cual permitiría la llegada de dosis a los países más pobres, ya que según la OMS, de las 700 millones de vacunas administradas en el mundo, solo el 0,2% han sido destinadas a los países de bajos ingresos. Países como Francia, Italia, Estados Unidos y Rusia, dijeron estar a favor de esta nueva medida, alegando que en momentos de emergencia se debe anteponer la protección de las personas a consideraciones empresariales. Si bien varios países y farmacéuticas se oponen a la iniciativa, argumentando que esto no proporcionará las soluciones para combatir esta crisis sanitaria mundial, lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud y la ONU respaldan esta iniciativa de liberar las patentes, cuyo acuerdo puede tomar meses y requiere que las decisiones se tomen por consenso. Con el objetivo de mitigar el impacto económico de la pandemia y a fin de reforzar la asistencia alimentaria de familias más vulnerables, el Gobierno Nacional dispuso la ampliación de la tarjeta alimentar que ahora tendrá un mayor alcance, llegando a niñas y niños de hasta 14 años inclusive. De esta manera, 6.000 pesos recibirán los hogares con un hijo o hija, 9.000 pesos los hogares con dos hijos o hijas, y se implementará un monto de 12.000 pesos para los hogares con tres hijos o más. Además, se extiende el beneficio de 12.000 pesos mensuales a madres con siete hijos o más que actualmente reciben una pensión no contributiva. Por otro lado, después de la última actualización de la base de datos de titulares de esta tarjeta, la tarjeta alimentar, estaba previsto para el mes de mayo la entrega de tarjetas físicas a las nuevas familias que ingresaron al padrón alimentario. Debido a la pandemia, no habrá operativo de entrega de estos plásticos, de estas tarjetas. Por lo tanto, informamos a los nuevos titulares que cobrarán el equivalente del monto de manera excepcional en sus cuentas de asignación universal por hijo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aníbal. La atención de la situación que nos propuso la historia con el COVID-19 llevó adelante a que desde una perspectiva profundamente ideológica en Formosa, tomemos la decisión de que esa atención sea de carácter integral. Por eso, no solamente el aspecto sanitario es fundamental, sino todos los aspectos vinculados a la vida de las personas. Por ello, junto con las medidas dispuestas para combatir esta situación que estamos viviendo en particular en la ciudad de Formosa y en la ciudad de Clorinda, en la que el Consejo dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio para demoler la curva de contagios, también el gobernador dispuso una serie de medidas económicas y sociales para atender esta situación. Al respecto, ampliando toda la información que nos viene dando estos días, nuestro Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Tal como lo expresó recién aquí el compañero Ministro, el Gobernador de la provincia lanzó un paquete de medidas económicas y sociales en paralelo a las medidas sanitarias que se han establecido fundamentalmente para la ciudad de Formosa y la ciudad de Clorinda, con el objetivo de mitigar las consecuencias que dichas medidas acarrean a algunos sectores de la economía y a los trabajadores y trabajadoras formoseños. Ya habíamos manifestado en el día de ayer, pueden hacer la consulta con el Banco de Formosa para la línea de asistencia financiera de emergencia COVID-19. También, en el día de ayer, se ha firmado ya el convenio con la distribuidora eléctrica Repsa, porque la medida del subsidio del 100% de las facturas con vencimiento en el mes de mayo, alcanzan a 7.921 pequeños y medianos comerciantes de Formosa y de Clorinda. Y esta medida alcanza el 92% del padrón que tiene la distribuidora eléctrica de estos comerciantes. Es decir, quedan fuera los medianos grandes y los grandes comercios. El techo, por así decir, que tiene este segmento del subsidio, es el consumo bimestral de energía eléctrica menor o igual a 5.000 kW por hora. También, en el día de ayer, se firmó el convenio respectivo con la empresa Aguas de Formosa, con la finalidad de subsidiar el 100% del costo de las facturas con vencimiento, al igual que las facturas de electricidad, vencimiento en mayo de este año. Alcanza a 5.083 pequeños y medianos comercios de la ciudad de Formosa, no residenciales clase 10, y esta medida alcanza también a 783 comercios de la ciudad de Clorinda. Con respecto al subsidio complementario de emergencia al trabajo, está abierta la inscripción. Reiteramos, nadie debe salir de su casa para hacer estos trámites, al igual que los trámites ante el Banco de Formosa. Los trámites por el subsidio complementario de emergencia al trabajo lo pueden hacer a través de cualquiera de las redes, de Twitter, de Facebook, de Instagram, también lo pueden hacer en la página del Ministerio de Economía o en las consultas telefónicas al 374-436-695. Con respecto al subsidio a los cooperativistas, también está abierta la inscripción y a través de las mismas redes o a través de la página de la Subsecretaría de Economía Social o de la página del Ministerio de Economía, o a través de la línea telefónica 374-430293. A través de todos estos medios se pueden hacer todas las consultas que ustedes quieren formular para ver cuáles son los requisitos que deben cumplir para inscribirse en el subsidio a los cooperativistas a todas aquellas cooperativas que con motivo de las medidas sanitarias adoptadas sus asociados no estén trabajando. En el día de ayer también nuestra legislatura provincial ratificó las medidas económicas lanzadas por el gobernador y aprobó las medidas relacionadas con los tributos provinciales. Es decir, esto es facultad del Poder Legislativo, la de establecer los impuestos, los tributos, hacer modificaciones sobre los mismos. Quiere decir que a partir del día lunes ya la Dirección General de Rentas de la provincia va a poder ir reglamentando las medidas que va a otorgar hacia el comercio y también a monotributistas de nuestra provincia. Y en el día de ayer el Presidente de la Nación en primer lugar, luego el Ministro Culfas también en otro acto, han lanzado un paquete de medidas que llaman de emergencia del COVID-19 que vamos a ir desmenuzándola e informando a ustedes cuáles serían los requisitos para aquellos que puedan acceder a ser beneficiarios. Entonces, repito, estos paquetes de medidas que se están lanzando tienden fundamentalmente a mitigar las consecuencias no deseadas, pero que las medidas sanitarias que acompañan indudablemente al momento que estamos viviendo, han sido lanzadas en nuestra provincia. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, doctor. Antes de pasar a las preguntas de los señores periodistas y de las señoras periodistas, queremos recordar a cada uno de ustedes desde que mañana, domingo, la conferencia de prensa será a las 11 de la mañana. Ahora sí, con las preguntas, señora Dolores, buenos días. Muy buenos días. La primera pregunta es de Diego Jiménez, 89.7 FM Visión Formosa. En el marco de esta pandemia, ¿hubo un incremento de robos y hechos delictivos, ya sean contra la propiedad, personas y riñas por el consumo de alcohol? No es así, es una apreciación errónea que publicó un medio de comunicación escrito en el día de ayer. Verdaderamente esto se maneja a través del sistema integrado de información criminal que no solamente impacta en los datos que tenemos en la provincia de Formosa, sino que directamente alimentamos la base de datos nacional de esta situación en cuanto al análisis de los delitos que ocurren en cada una de las jurisdicciones. En la provincia de Formosa nosotros tenemos un sistema integrado de seguridad que nos permite tener al instante la información online de las situaciones que vayan aconteciendo, tanto en el aspecto de las contravenciones, es decir, de las faltas que se cometen, como también de los delitos que se cometen, puesto toda actuación policial se registra de manera digital, no hay forma de ingresar ninguna actuación si no es de manera digital. Esto forma parte del desarrollo que hemos logrado con la digitalización de todo lo que son los distintos sistemas y que hoy, tal como lo anunciara el Ministro Gómez, hemos alcanzado un logro importante, la de unificar en una sola plataforma de comunicación, que es el 911 ECO, emergencia de la comunidad organizada, todo lo que es la situación de llamadas de emergencia, tanto el 911 como el 107, orientándonos hacia un futuro, esperamos muy cercano, de que converjan todas las situaciones de emergencia en una sola plataforma de comunicación que nos permita el monitoreo inmediato de cada una de estas situaciones. Hacia ese trabajo vamos realizando. Pero no, la nota a la cual hizo referencia un medio escrito de comunicación está basada solamente en unas situaciones puntuales, particulares, pero no tiene ningún sustento en la realidad de la actividad del delito en la provincia de Formosa. De hecho, los estudios que hemos venido realizando de estas situaciones, sí lo que nos indican es un crecimiento de la violencia intrafamiliar. Estas situaciones hemos advertido de tanto el año pasado como este, hay un crecimiento de las denuncias por violencia intrafamiliar. Y esto es multicausal, no es solamente vinculado a lo que pudiera significar la situación de el guardar un aislamiento, sino también a partir de las políticas públicas que hemos llevado adelante y también de la actividad de los medios de comunicación que nos permiten superficializar, es decir, poner en superficie esta situación de violencia intrafamiliar que muchas veces se ocultaba. Hoy existen distintas ventanillas de atención a esta situación de emergencia, hoy estamos avanzando muchísimo en campañas formativas y de educación en esta materia y ya es una situación que no se calla más. Esto hace que el índice de este tipo de delitos haya aumentado un poco. Otro aspecto que nos llamó la atención y que viene al caso, quizás días más adelante podamos ampliar esta información, es que notamos el año pasado cuando teníamos en los primeros tiempos de la pandemia un descenso notable, marcado y ciertamente sensible de los hechos de tránsito. Los hechos de tránsito también habían descendido muchísimo, pero que sin embargo con las distintas flexibilizaciones ese número fue elevándose nuevamente. Estamos en el estudio semanal de cómo viene comportándose esta situación particular en relación a las medidas del aislamiento social preventivo y obligatorio, pero al descender la circulación, este aspecto que también es un aspecto de la realidad, desciende bastante implicando también un aliviamiento de la actividad médica, de la emergencia médica, puesto que en las urgencias del hospital central se siente sensiblemente cuando disminuyen los hechos de tránsito o cuando aumentan los hechos de tránsito. Y en este momento en el que estamos sometiendo a nuestro sistema público de salud a una gran tensión por la situación de pandemia, sería conveniente que todos también tengamos en cuenta ese aspecto que nos ayuda también a atender la situación de la pandemia. Pero la respuesta concreta es no. No han subido los casos de robo, sino que se está manteniendo en un número bajo por cierto. Lo que ha sucedido simplemente es evidentemente una situación particular con un medio concreto. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Manuel Crossy, Diario La Mañana. ¿En qué fecha aproximada se podría normalizar la realización de hisopados a quienes no tienen síntomas y qué cantidad de reactivos se necesitan para poder efectuar las pruebas a todas aquellas personas que las soliciten? El número de testeos que se realizan en la provincia lo estamos mostrando diariamente y es sin duda alguna, es el número más alto por cantidad de habitantes del país. No hay ninguna provincia que tenga este número de testeos que nosotros estamos realizando en nuestra provincia. Provincias cercanas hacen 200 o 300 testeos por día. La República del Paraguay con más de 7 millones de habitantes hace la misma cantidad de testeos o menos muchas veces que nosotros, cada 100.000 habitantes. Ahí podemos observar, por ejemplo, comparativamente en Formosa, 5.050 cada 100.000 habitantes, Jujuy, 455 testeos cada 100.000 habitantes, Catamarca, 570 testeos cada 100.000 habitantes, Chaco, 834, Corrientes, 2.498, La Cava, 4.482. Tenemos una cantidad de testeos superior a la Ciudad de Buenos Aires. Entonces quiere decir que la situación de testeo en la provincia de Formosa, no solamente que es normal, sino que es superior a lo que se está haciendo en el resto del país. Es un número muy alto de testeos. Y esto nos indica justamente de que obtengamos los resultados sanitarios que estamos teniendo, porque a través de este mecanismo logramos justamente la detección rápida de los pacientes con COVID-19 y darle un tratamiento oportuno, a diferencia de lo que sucede en otras partes del país, en donde el paciente que le da resultado positivo va a su hogar sin ningún tipo de control médico y continúa la cadena de contagio y continúa agravándose su enfermedad. En nuestra provincia, aparte de testear muchísimo, los invitamos a que vayan a internarse en una complejidad que corresponde a su enfermedad. En algunos casos, a los CAST, a los centros de atención sanitaria, y en algunos casos a los hospitales. De esta manera, logramos dos objetivos importantísimos. Primero, cortar la cadena de contagio intrafamiliar y, por supuesto, todos los contactos estrechos laborales, familiares, vecinos, etc. En segundo punto, estos pacientes, que por más que no tengan síntomas, lo volvemos a explicar una vez más, son estudiados en estos centros de atención sanitarios a través de radiografías que son leídas por especialistas del hospital de alta complejidad, que son digitalizadas y leídas en el hospital de alta complejidad, y también por análisis clínicos, que son los mismos que se utilizan en el hospital Evita, justamente, como valor predictivo y para tener un panorama de la real situación del estado de salud de este paciente. Al tener esto, nosotros podemos determinar si los pacientes van a poder recibir el suero hiperinmune equino, que es de alta eficacia para evitar la mortalidad y el uso de la terapia intensiva. Es decir, que nosotros, no solamente que testeamos mucho más que en otras provincias, la situación es normal, pero debemos recordar que estamos en una situación de pandemia y, por supuesto, que esto requiere un esfuerzo enorme de todo el personal sanitario y de toda la provincia, de toda la comunidad, para que podamos salir adelante. Gracias. Gracias, doctor, y si me permiten, una pequeña digresión. Ustedes van a decir, los malpensados de siempre van a decir, ah, esa pregunta estaba arreglada, fíjense cómo tenían una pantalla preparada. Y la verdad es que no. La verdad es que no estaba previsto. ¿Saben qué pasó? Hubo un medio, ese mismo medio que se había enojado con nosotros, que en una editorial, de una manera verdaderamente que duele para el trabajo que viene haciendo el sistema de salud, habló que hacerse el hisopado en Formosa era una lotería. Hacerse el hisopado era una lotería. Entonces nosotros pensamos que nos iban a preguntar en ese momento, recién ese mismo medio nos hizo la pregunta ahora, que la estábamos esperando, entonces nos pusimos a estudiar cómo era el tema del hisopado en las otras provincias, y ahí tienen los resultados. Fíjense de acusarnos de que el hisopado era una lotería en Formosa, y resulta ser que hacemos más hisopados cada 100.000 habitantes que la ciudad más rica de la Argentina. Entonces, si en Formosa hacerse un hisopado, que hacemos 100.000 hisopados cada 5.050 habitantes, imagínense en Jujuy que solamente hacen cada 100.000 habitantes 455 hisopados, o Corrientes que hace 2.498, o Cava que hace 4.482. Fíjense que si lo nuestro es lotería, imagínense lo que sea, qué calificativo le brindará la editorialista de ese medio a esta situación. En fin, son posiciones que cada uno toma, y que si vamos a los números, demuestran que ciertamente en Formosa tenemos una actitud muy seria y muy responsable a la hora de llevar adelante las medidas sanitarias. Entonces, ese correlato de la responsabilidad que tenemos es algunas veces necesario en otros sectores de la sociedad. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Luis Rodríguez, C3 Noticias, Canal 3. ¿Sigue vigente el sistema de control al transporte de cargas con las obleas de distintos colores? Sí, efectivamente, ese sistema no ha tenido ningún tipo de modificación. Lo cierto es que es necesario profundizar algunos aspectos en relación a estas cuestiones. La situación epidemiológica de las ciudades de Clorinda y de Formosa son particulares, de hecho, ambas ciudades están con el aislamiento social preventivo y obligatorio, por lo tanto, es necesario tener mayores cuidados y recaudos. El hisopado de egreso de la ciudad indica que en muchos de estos casos hemos detectado casos positivos y de esa manera evitar de que ellos circulen por la provincia de Formosa. Un aspecto también importante y que es necesario resaltar y poner de ejemplo de lo que tenemos que lograr juntos. Después de 34 días, 34 días, hemos logrado de que la cantidad de personas recuperadas sea mayor de los casos positivos que detectamos en el día. Eso tenemos que sostenerlo en el tiempo, pero a su vez también tenemos que sostener en el tiempo la baja de la curva de contagios en las dos grandes ciudades, en Formosa y en Clorinda. Y eso es solamente responsabilidad de cada uno de nosotros en el compromiso que tengamos con esta situación sanitaria. Entonces tenemos que profundizar, tenemos que seguir cuidando a nuestras familias. Y la mejor manera en este momento es quedándonos en casa y cumpliendo todas las medidas sanitarias que corresponden cumplir para poder cuidar a las personas que amamos. Ese es el imperativo del momento, esa es nuestra participación ciudadana que nos convierte en cada uno de nosotros en verdaderos protagonistas de este momento. Estamos avanzando a pasos firmes y juntos. Tenemos que continuar caminando en esta senda. Siguiente pregunta, por favor. Esta es la última pregunta y es de Fernando Domínguez, Radio Toro Clorinda. ¿En toda la provincia, en todos los nosocomios, se aplican el plasma y el suero hiperinmune a pacientes COVID? Doctor Gómez. Se aplica en Formosa Capital, en el Hospital de Alta Complejidad, en el Hospital Evita, en el Hospital Central, en el Hospital La Madre en Niño y en el Hospital Distrital 8, en donde vienen la mayor parte de los pacientes derivados de toda la provincia. Los pacientes allí alojados no son exclusivamente de Formosa Capital, sino que son de toda la provincia, que son derivados a estos hospitales, ya que son hospitales de referencia provincial. Así que los sueros hiperinmunes los reciben los pacientes de toda la provincia. De todos modos, para ampliar este tratamiento, que estamos muy satisfechos porque realmente estando muy buenos resultados, hoy mismo está trabajando un equipo, empezó desde ayer, en el Hospital de La Una Blanca, en donde se están capacitando los enfermeros, farmacéuticos, bioquímicos, radiólogos y médicos en general para la aplicación de este suero hiperinmune. Esta capacitación ya han recibido también los médicos del Hospital de Clorinda que han empezado también la aplicación de este suero hiperinmune en algunos pacientes de esa ciudad. Cuestión que en el transcurso de la semana ampliaremos y profundizaremos para que también en esa ciudad, en Clorinda, puedan recibir más pacientes este tratamiento. Pero también se va a extender al resto de las provincias, al resto de los hospitales distritales, así que en esta tarea estamos enmarcados. Vamos a ir con algunas de las consultas que nos han realizado en las redes sociales, que si bien nosotros las hemos ya contestado con anterioridad a otras consultas, evidentemente es un tema de interés y que nos permite a nosotros ir profundizando. Por eso agradecemos la participación de todos y de todas. Estas están vinculadas a lo que es la vacunación. Son dos preguntas, doctor Gómez, que van a confluir en una sola respuesta suya. La primera es, dice, ¿por qué no se sigue la vacunación en la ciudad de Formosa siendo que es el lugar más afectado por el COVID-19? Y la otra pregunta que está vinculada también a esta, es, las personas de Formosa Capital, mayores de 60 años, que no fueron vacunados oportunamente por diversos motivos, ¿cuándo y dónde lo podrán hacer? Doctor Gómez. Bueno, debemos recordar de que, si bien es cierto que Formosa Capital es la ciudad más afectada en este momento, ya todo lo interior está siendo afectada y podemos ver todos los días como diversas localidades que estaban indemnes, sin casos, hoy lo están teniendo. Son muchísimas las localidades que están teniendo casos de esta enfermedad y que también hay que proteger a esos lugares más alejados de nuestra provincia, a los adultos mayores, fundamentalmente, porque debemos recordar que en Clorinda, por ejemplo, todos los mayores de 45 años ya están inmunizados. En Formosa ya se han inmunizado a las clases 65 y 66, avanzaremos próximamente con otras clases más. En esta semana hemos terminado de inmunizar a todos los mayores de 60 del departamento Patiño y, tal cual como lo anunciara el gobernador, nos falta el departamento Bermejo, Ramón Lista y Mataco, que en el transcurso de esta semana, todas las personas de las clases 1960 y anteriores van a recibir su vacuna en un concepto de equidad territorial también y de protección a los más vulnerables, que son nuestros adultos mayores. También quisiera agregar otra parte de la pregunta, que aquellas personas de Formosa Capital que son anteriores a las clases 1960 y por algún motivo no hayan recibido la vacuna, en la próxima etapa de vacunación de Formosa Capital, se pueden acercar al centro de vacunación que informamos a través de todos los medios para que puedan recibir la vacuna. Esta es una práctica que venimos realizando siempre, porque algunas personas, por algún motivo u otro, no han recibido la vacuna. Muchos de los casos han sido personas que habían rechazado la vacuna porque no creían en ella, seguramente influenciada por algunos medios que eran antivacunas o algunas personas que promovían la no utilización de la vacuna y que luego se dieron cuenta de la utilidad de la vacuna porque está demostrada su alta eficacia al disminuir la mortalidad y los enfermos graves por esta enfermedad. Entonces concurren de esta manera cada vez que hacemos una campaña de vacunación muchísimas personas para recibir la vacuna. Así que los esperamos con mucho gusto para que puedan recibir las dosis de vacuna que corresponden. Gracias, doctor Gómez. Para el doctor Ibáñez. Los que no tenemos planes ni pequeñas empresas y en verdad trabajamos por día, ¿cómo pagamos las cuentas o conseguimos para los alimentos si no podemos salir a trabajar? Nos han formulado dos o tres preguntas del mismo tenor, de aquellos comprovincianos que de acuerdo a las medidas que vamos nosotros mostrando que aprobó el gobernador de la provincia, ellos no son cooperativistas, ellos no son trabajadores en relación de dependencia que van a recibir este ATP provincial, ellos no son pequeños comerciantes ni pymes a los cuales durante este mes se los exime, por así decirlo, se les subsidia el pago de la energía eléctrica y el agua. Pero tenemos que tener en cuenta que esto no es la totalidad de esta red de ayuda social que vamos implementando desde el gobierno provincial conjuntamente con el gobierno nacional. Vamos a lo siguiente. Si alguna de estas personas, de estos comprovincianos, sube a un colectivo de la ciudad de Formosa, por ejemplo, el mismo tiene un subsidio del gobierno provincial que es el doble del subsidio que da el gobierno nacional. Si alguno de ellos adquiere una garrafa, el precio de la garrafa social de Repsa está subsidiado. Si alguno de ellos tiene la tarifa social, que por supuesto no existe más en el orden nacional desde hace 3 o 4 años, es un subsidio directo del gobierno de la provincia. También te invitamos, si no sos beneficiario del programa Nutrir, a que te acerques a ver si reúnes los requisitos para poder ser beneficiario del programa alimentario más importante que tiene nuestra provincia. Y también están los beneficios nacionales. Por ejemplo, las aguaches no son incompatibles con algún tipo de tarea, sobre todo aquellos que están en la economía informal, aquellos que hacen las changas, aquellos que sí, día a día tienen que salir a buscar el peso. Se pueden ser beneficiarios de eso. Lo mismo que de la Asignación Universal por Embarazo. Entonces digo, hay un abanico grande de medidas en las cuales vos podés ver cuáles te benefician. Y si alguna de estas te están beneficiando, recordá que también se están subsidiando. Entonces no son las únicas, el Banco de Formosa, la ATP Provincial, no son las únicas medidas. Tenemos muchas otras más también en el área social, como recién te explicaba. Así que yo te invito a que veas todas estas y seguiremos informándoles de nuevas medidas. Por ejemplo, ya la aprobación de todos aquellos trabajadores de las industrias culturales que también están pasando un mal momento en toda la provincia. Aquellos que reunieron los requisitos que estableció el organismo nacional, mañana daremos a conocer la cantidad por cada una de las actividades, por ejemplo, el canto, la danza, etc. Entonces vamos a seguir tratando de acercarte las medidas, tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional, para poder mitigar en parte en este momento las consecuencias no deseadas que producen indudablemente las medidas sanitarias que necesaria y obligatoriamente para evitar nuevos contagios, para evitar que más formoseños necesiten ir a terapia intensiva y necesiten respiradores y para evitar en lo posible que no haya un solo fallecido más. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Por último, una pregunta de Laura del Valle, que nos la hizo en una de las plataformas de comunicación. Dice, buenos días, ¿qué explicación dan con respecto a las denuncias de la abogada Neme de que los números de infectados que aparecen en la página de La Nación y la diferencia abismal con lo que ustedes nos dan aquí? Mucha gente duda mucho y mucho más ahora con sus declaraciones y cada vez va a haber más irresponsabilidad en la gente. Respecto, si me permiten, no vamos todavía a esa pantalla, quisiera señalar al respecto de que una de las características que ha tenido la comunicación que venimos llevando adelante desde hace más de un año, a partir del 15 de marzo del año pasado, es la de comprometernos con el pueblo de Formosa de brindar la información, la información adecuada, veraz y científicamente validada. Lo que nosotros no vamos a poder, no vamos a permitir, es que se pongan dudas nuestros números. Entonces, hay una publicación por ahí de que mezcla las partecitas de nuestro parte, tantos las que en alguna oportunidad he leído yo como las que le ha leído el doctor Ibáñez, donde hacen referencia a los números totales de casos de COVID diagnosticados en la provincia. Y lo contrapone con la información que está en el Sistema de Salud Nacional, en el Ministerio de Salud de la Nación. Cualquier persona desprevenida puede pensar de que no es verdad lo que nosotros decimos, porque toma simplemente lo que dice esa publicación, cortada, descontextualizada, por cierto. La verdad de los hechos es que siempre existe y en todas las provincias existe un desacople entre la información diaria que brindan las provincias y las que terminan cargadas en la página del Ministerio de Salud de la Nación. El día 3 de marzo, oficialmente desde la Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de la Información de la USTI, se solicitó al Ministerio de Salud de la Nación una vinculación de los web service a los fines de que automáticamente la información provincial se carga en el Sistema Nacional para evitar justamente ese desacople de información y que tarde en impactar la información provincial en el Sistema Nacional de Información Sanitaria. ¿Ocurre simplemente eso? Fíjense, por ejemplo, en el día de ayer, en estos días tomamos como un ejemplo de que en Capital Federal, por ejemplo, según el parte nacional existieron 2.079 casos y según el parte de la Ciudad Autónoma de Salud de la Ciudad Autónoma existieron 2.686 casos. Ahí nomás ya había una diferencia de 600 casos, 607 casos entre lo que informaba la página del Gobierno Nacional y la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo en distintas jurisdicciones. En el caso de Formosa, nosotros habíamos anunciado 728 casos ese día y solamente reflejó el Sistema Nacional 326 casos. Es decir, había 402 casos de diferencia y así en distintas situaciones. Evidentemente. Cuando se trata de desviar la responsabilidad de aquellos que han sistemáticamente atacado nuestras medidas sanitarias, es muy difícil encontrar argumentos y lo encuentran en este tipo de situaciones. Nosotros no vamos a jugar con nuestra información, no vamos a jugar con la información que le damos al pueblo de Formosa. Porque justamente las medidas sanitarias se fundan en contar con la información más adecuada para tomar las decisiones más acertadas. Estamos muy lejos de manejarnos con la irresponsabilidad de esta cuestión. Sino que tenemos que asumir todos la responsabilidad. Porque hay mucha gente que se olvida, si podemos sacar ya la pantalla, les agradecería a los operadores, por favor. Queremos señalar que muchas veces la responsabilidad con la que nos manejamos cada uno de nosotros en nuestra vida es clave en las situaciones que se nos presentan. Porque es muy común escuchar ahora, por ejemplo, de que nadie es responsable de lo que ha pasado en la provincia. Nadie es responsable. Es más, todos le culpan al Estado. Entonces, dicen, por ejemplo, las marchas no tuvieron nada que ver con la situación. Las visitas que tuvimos en Formosa, donde venían a visitarnos distintos figurones nacionales y decían que había que pelear por la libertad, no tuvieron nada que ver con la situación que estamos viviendo en Formosa. Es falso. Esto tiene nombre y apellido. Esto tiene responsables. Y es muy simple, fíjense. Esto, por ejemplo. Esto, esto es una cajita de fósforo. Esto es una vieja marca clásica. Es una cajita de fósforo de las que se usaba cuando yo era chico. Ahora vienen las de madera. Esta cajita de fósforo contiene un montón de cerillas, dirían algunos. Tienen fósforo. Fíjense qué chiquitito que es el fósforo. Qué chiquitito. Todos sabemos que pasando por la parte de la lija, encendemos el fósforo. Y este pequeño fosforito, este pequeño fosforito, tiene una pequeña llamita. Esta pequeña llamita, si la arrimamos a las condiciones adecuadas, es decir, a un montículo de pasto, esa pequeña llamita desarrolla una llama que incendia. Y ese fuego que se incendia, de esa manera, si hay condiciones adecuadas de viento, de elementos inflamables en la cercanía, se extiende. Se extiende. Entonces, con aquellos que nos dicen a nosotros que, ah, no, no tienen nada que ver las marchas, es lo mismo que el que te diga, ah, pero si yo solamente encendí un fósforo. El fósforo ya se apagó hace mucho tiempo. Sí. Pero el incendio que inició ese pequeño fósforito sigue y persiste y provocó víctimas. Y sus consecuencias continúan. Entonces, la responsabilidad de la comunicación y la responsabilidad de las acciones individuales y de cada uno de nosotros está en juego en este tiempo. Nosotros no jugamos a la política. Y mucho menos en un año electoral, en el que está en juego la vida y la salud de los formoseños. Nosotros no hacemos eso. Trabajamos en políticas públicas en materia de sanidad, en materia de salud pública, para cuidar la vida y la salud, que es lo que está en juego en este momento de los 640.000 formoseños y formoseñas. Entonces, hagamos el esfuerzo todos de continuar trabajando juntos y no poniendo palos en la rueda como esa información que lo único que busca es hacer mellar la credibilidad de este consejo. Y ciertamente nuestros números son los que están ajustados a la realidad de la provincia de Formosa. No hay otra realidad más que esa, que es la que ha demostrado que durante todo este tiempo hemos tenido políticas sanitarias aceptadas y que sistemáticamente se dedicaron a destruirlas. Lo hicieron, trajeron gente de afuera, se presentaron y ahora se olvidaron. Sin embargo, todos sabemos quiénes manejaron los fósforos para que este fuego, que todavía persiste, se inicie. No podemos no tener memoria en ese aspecto. Agradecemos a todos y todas que nos hayan acompañado nuevamente hoy en este parte diario. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.